Hola, hola, muy buenos a todos. Bien, en este segundo video dedicado a los cindos, vamos a ver un cindo que, por lo que estoy viendo acá, ya lo diagramé, va a tener como, espero que voy a activar esto, me molesta, como ya lo diagramé, va a tener tres partes, bien, no es tan complicado, pero ya se complica, si, del ejemplo anterior, del video anterior, este ya es un poquito más producido, si se quiere, porque vamos a tener los huequitos, vamos a tener esta hebilla que va a estar, simuladamente, prendida al marrón, si, a la parte marrón, entonces la idea que este azul pase por debajo de esta hebilla, acá debería tener un pincho, y se van a ir enganchando, ok, y acá, obviamente, estaría bueno sobre el marrón, tener un pasacinto, así que eso sería como, tal vez, una cuarta parte, que veremos si lo hacemos, acá estaría bueno que tenga un pasacinto, entonces, se mete ahí, bien, entonces, vamos a hacerlo, pues estoy con, esta chica, que la verdad, me encanta trabajar sobre la guerrera, tengo una debilidad sobre las armaduras, así que, vamos a ver que sale, eh, aparte, es un personaje que amerita, tal vez, un cinto de este tipo, eh, de cuero medieval, y demás, obviamente, es un cinto de cuero, entonces, acá estoy en el cinto, y verán de que tengo un montón de cosas que yo le puse, veo que tengo un cabello por ahí, también incluido, en este cinto, este cinto nace de la extracción, si ustedes recuerdan, voy a presionar shift D, nace de la extracción original, y luego se hizo una, eh, re topología rápida, para, eh, para generar, esta topología más ordenada, yo voy a duplicarlo ahora, porque lo voy a necesitar, voy a llevarlo para abajo, y el cinto original, por ahora, que tiene pelo y todo el quilombo, no me interesa, vamos a, vamos a, trabajar sobre este cinto, control shift, y, esto no lo van a hacer ustedes, yo lo hago porque, yo sé que tengo pelo para allá arriba, incluido con este cinto, y voy a ir a modify topology, ideal hidden, bien, ahora, si ustedes hicieron la extrusión ya, mmm, están un poco jodidos, por así decirlo, o no tanto, lo ideal es, eh, eliminar la extrusión, y la manera que lo vamos a hacer es, control shift, y clic en el verde, y vamos a darle la del hidden, y ahora, lo que, vamos con el Zmodeler, que es lo más rápido, vamos a darle a flip, ¿dónde está? flip, 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 uno cuando quiere encontrar las cosas rápidas, sobre un polígono, ¿no? flip faces, all polygons, y le doy clic, y van a apuntar hacia afuera, entonces, como que tenemos un punto de partida, de nuevo, sin la extrusión, tomando la capa interior, por así decirlo, bien, en este caso, también podemos eliminar, por así decirlo, eh, qué sé yo, loops, que hay por acá, pero no lo vamos a hacer, vamos a dejarlo así, por ahora, durmiendo a ese cinto, de hecho, quiero, quiero, voy a hacer shift y clic en el ojo, así se oculta todo, y solamente voy a dejar el cinto, es lo que me interesa trabajar, shift y clic, desactiva la visibilidad de todas las tools, obviamente después tienen que venir y activar todo, de nuevo, es una, es un medio choto, ¿no? entonces, yo quiero mantener la forma de este cinto, me gusta la forma de este cinto, pero tengo que crear acá un quiebre, si se quiere, tengo que crear un quiebre para que tenga realismo, voy a activar la simetría, y voy a intentar, eh, no sé si crear ya el quiebre, no, no lo voy a hacer todavía, ahora vamos a traer un append, en realidad, voy a ver dónde está el move, de esto está en cualquier parte, así que, alt y clic, y reposiciono, desactivo simetría, reposiciono, y reseteo rotaciones, con alt, y alt, alt, clicando por ahí, ahora sí voy a duplicar este, y a esto voy a pasarme con el duplicado, voy a reemplazar ese cinto por una polycute, creo que es, polycute, ajá, esto va a ser, esto va a ser lo que voy a esculpir, acá voy a esculpir la hebilla, me paso otra vez al gismo 3D, y lo voy a encajar por acá, tengo una forma bastante simple, así que, de hecho, hasta podría utilizar el deformer, para lograr esto, bien, fíjense que estoy tratando de, buscar el ancho ideal, recuerden que el cinto va a tener una extrusión, para eso se pueden guiar con el original, va a tener una extrusión, va a tener cierto ancho acá, y van a pasar dos tiras, entonces hay que darle espacio a la hebilla para que eso suceda, bueno, vamos a ubicar la hebilla por ahí, tal vez está muy ancha, bien, ahora voy a hacer un par de cosas con este cubito, para que, voy a subvivir, pero antes de eso voy a dar la polygroups, group, eh, group, eh, binormals, así, se reagrupan según la orientación o el ángulo que tiene, y ahora voy a irme a geometry crease, gris pg, así, entonces, yo puedo subvivir esto tranquilo, no se me va a deformar el cubo, al menos que ustedes quieran que se deforme, pero si lo dejan, se va a empezar a redondear todo, y yo no, no me interesa ahora, control 2, control D, control D, y estamos ahí, también pueden transformar ya directamente el cubo a Dynamesh, también es, eh, posible, de hecho vamos a hacer eso, en vez de hacer todos esos pasos del polygroup y demás, podría haber transformado a Dynamesh, bueno, lo voy a dejar así, no olvide el Dynamesh, pues estaba para hacer una deformación acá, al reverendo pedo, entonces voy a abrir el circulito, voy a activar el Dynamesh, fíjense que quedó bastante, bastante suavecito el cubo, acá algunas cosas, move, deformar, voy a aumentar, voy a sacar primero la simetría, porque no quiero un pincel simétrico, no quiero una abilla simétrica, y voy a aumentar la resolución de esto, voy a volver a mi dibujo, que está para acá, tengo una parte corta, vendría a ser primero otra, otra parte que se mete, otra más ancha, y otra que vuelve a entrar, bueno, vamos de nuevo a Alt, tengo mil millones de cosas abiertas, bueno, con Control y Alt, estos ya saben cómo funciona, van a empujar por acá, en realidad, tal vez, este debería dejar así, y debería agrandar los otros, ahí, y este, sí, empujarlo de esta manera, recuerden que es un Dynamesh, entonces, esto se va a terminar redondeando en algún punto, pero voy a agarrar y voy a redondear esto, un poquito más, esto vamos a agrandarlo, y esto vamos a achicarlo, pueden darle la forma que ustedes quieran, yo voy a dejarlo así por ahora, ok, no se preocupen por el hueco, ya vamos a crear el hueco para que pase todo el cinto, pero primero necesitamos tener como la forma, le voy a dar a aceptar, voy a cambiar el matcap, es relevante darle a aceptar, deformer, podemos crear algo acá ya que estamos, y levantar este, borde, por alguna razón me agarró más, que tiene más potencia que él, ¿no? entonces, Control y Alt, vamos a agarrar esto solamente, y vamos a levantar esto, vamos a empujar este otro, bien, 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 estoy haciendo cualquier boludez, bien, en realidad me interesa, los centrales, deshabilitar o no elegir el de la punta, así que Control simplemente y el más caro, y ahora levanto esto, y ahora con Control y Alt, en realidad podría activar la simetría, podría haber activado la simetría en este eje, es un pincel, es una abilla simétrica, ya no lo hice, así que estoy jodido, a ver, porque si yo lo activo ahora, se resetea todo, entonces, no, no, vamos a darle a aceptar a esto, y vamos a activar de nuevo el deformer, ahora sí, activo la simetría, está activada, recuerden que el Mirror es el más estirado, más grande, y ahora sí, Control y Alt, agarro esto, la punta estoy controlando que no se agarre, porque no quiero afectar la punta, así que la es más caro, con Control nada más, y con el azul voy empujando esto, y ahora yo manualmente voy a empujar esto, si me permite, porque agarré, no sé que toque acá, simetría y paralel, fíjense que estoy tocando eso sin querer, Control y Alt, y bueno, ahí estamos, Control y Alt agarro esto, puedo levantar esta punta, con Control y Alt, tal vez agarrar esto, y bajarlo un toque, hacerlo más redondeado, ahora Control y Alt agarro esto, y empujo, y Control y Alt agarro esto, y levanto, acá esto no me importa mucho ahora, voy a darle a aceptar, voy a estirar esto, y en realidad lo quiero hacer desde la base, del cinto, entonces Alt, muevo, y voy empujando desde ahí, yo sé que esto va a ser la base del cinto, no va a pasar ni una cinta por detrás, de hecho voy a pasar el cinto a Double, para poder verlo bien, y tengo mi hebilla por acá, ahora hice Alt y clic ahí en la hebilla, después la voy a torcer, ahora no quiero torcerla, y desde esa posición, fíjense que si yo muevo esto, la transformación se va a ejecutar desde ahí, voy a levantar, y estamos, bien, no quiero perder más tiempo con esto, porque se va, se va y se va la hora, y quiero, no quiero hacer un video demasiado largo, como sé que es simétrico, voy a activar la simetría, no en el eje X, sino en el eje Y, en el vertical, ahí pueden verlo, ahí está activada, voy a suavizar, está muy potente el del suavizado, así que lo voy a bajar, y esto lo esculpen, de la manera que ustedes quieran, ok, pueden venir y agregarle detalles, pero quiero pasar las partes más complicadas, porque hacer esto es fácil, la verdad, así que ustedes pueden venir, y darle los detalles que quieran, esculpir el, la punta de esto, de la manera que ustedes quieran, después vamos a torcerlo, eso no se preocupen, después lo vamos a rotar, bueno, ya tenemos lo que va a ser la habilla, ahora, tenemos que generar el corte, y, generar una cinta que va a ir saliendo, entonces para eso vamos a usar el, el cinto, ahora dice, clic en el cinto, estoy en el cinto, voy a activar la transparencia, y debería eliminar, todo lo que, voy a activar la simetría, y voy a eliminar todos estos polis centrales, quiero separar esto, puedo hacerlo más o menos largo, pero no me hace falta, separar tanto, así que voy a darle a delete, single poly, y voy a eliminar este, 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 y este, lo que estoy viendo allá atrás, es la parte de atrás, ok, creo, bueno, y ahora, ahora, desactivo la simetría, y ahora viene la hora machota, que es, extrude, el loop, a ver, si hago así, yo vi que, ahí está, un tap en el alt, bueno, nada, estaba probando una técnica, que vi que alguien la usaba, pero yo voy a hacer, extrude, el loop, no, ahí no lo hace, entonces, vamos a pintar esto con alt, pinto todo, y hago la extrusión, y a ver, ¿dónde se está yendo? porque está haciendo como una cosa rara, ¿no? Bueno, le voy a presionar shift, a ver, pinté esto de blanco, comienzo el movimiento, presiono shift, voy moviendo, que quede lo más parejo posible, sueldo shift, no se rompe, presiono shift, ahí suelto el click, entonces, pero, se fue a parar a cualquier parte, así que, es raro como se está comportando, antes no se comportaba así, de hecho, me embola bastante, como se está comportando, puedo hacer la extrusión, de esta manera, con shift, pero, no me gusta, entonces, lo que voy a tratar de hacer, es simplemente, el mascarar mask, el loop complete, hago click ahí, invierto la máscara, voy con el move, y voy a recentrar esto, acá, que venga ahí a parar ese vértice, y, voy a estirar esto, donde yo, más o menos, lo quiero, fíjense que acá hay un problema, yo estiro esto, y, se va a parar muy derecho, entonces, voy a venir con draw, y voy a darle insertar, single loop, voy a hacer, voy a darle a multiple, y simplemente con un clic, un clic, uno, ahí, hago un clic, ahí está, lo intentan hasta que le sale, ahora, eso hay que reemascarar, porque si yo le doy a move, voy a estirar todo esto, entonces, hay que reemascarar esto, mask, el loop complete, hacen clic ahí, se pasan al move, y estiran otro trozo, fíjense, ya tiene un polygroup ahí aparte, draw, vamos a insertar, ahora insert, múltiple, ahora voy a hacer clic, y tal vez, ahora subo con el mouse, y hago dos, divido esto de manera equitativa, ahora voy a darle a mask, el loop complete, hago clic en el extremo, invierto la máscara, y sigo, moviendo esto, y tratando de sacarlo de ahí, ok, ya lo pueden sacar todo lo que quieran, pero lo ideal sería como, ir por partes, y de hecho, tal vez, este material, no se ve una mierda, la sombra es horrible, tal vez, ir empujándolo así, o desde acá, van un poquito, lo empujan, lo levantan, yo lo iría, como siguiendo muy de cerca, de hecho, vamos a hacer una cosa, vamos a reacomodar esto, porque no me gusta, voy a enmascarar este, voy a enmascarar el otro, este, voy a enmascarar el siguiente, acomoda la cámara, de manera que agarre el segmento, que a usted le interesa, la otra manera es, tal vez, con mask, son un polígono mask, polyloop, y apuntan con la aguja, y van, buscando, o si no, mask, polygroup, como esto está, como son un polygroup, distinto, puedo ir enmascarando tranquilamente, inviar toda la máscara, y con move, le voy a sacar un toque, con draw, otra vez voy a dar mask, ahora si, polyloop, otra vez más, ahora ya puedo usar el de segmento, si, mask, enmascaro este, con move, levanto otro poquito, paso, enmascaro este, move, levanto otro poquito, trato de no alejarme tanto, recuerden que esto va a tener una instrucción, así que hay que dar espacio acá abajo, a lo que es, el, la altura, del cinto, máscaro, move, enmascaro, y move, y saco, esto, o ya lo voy llevando para el otro lado, tal vez, esa sería la otra manera, limpio máscara, voy a mask ahí, invierto máscara, move, recentro esto, y, con alt, lo voy a, enderezar, para que, tenga un poco más curvatura, esto hay que tener mucha paciencia, como están viendo, y ahora, tal vez, ahora el extrude funcione, a ver, extrude, funcione bien, de hecho funciona bien, a ver, extrude, desactivo el double, y no, va a parar a cualquier parte, no entiendo por qué, no sé si tengo que apoyarme sobre algo, con shift, y suelto el click, y otra vez pinto con alt, shift, y voy moviendo, y suelto el click, queda medio feo, digamos, queda medio feo, pero nada, con un slide no se puede, con un slide no se puede arreglar, bien, de hecho vamos a slide points, y vamos a, blush radius, está agarrándome mucho, simplemente quiero agarrar este, vértice, lo voy a empujar para adentro, voy a empujar esto para adentro, voy a tratar de reordinar, todo este quilombo, que me hizo, el extrude, si les cuesta un extrude, lo siguen haciendo con, simplemente con el move, es mascarando, y moviendo, mascarando, y moviendo, de hecho acá, fíjense que acá me quedó mal, voy a irme a un move, de un vértice, voy a empujar este vértice, un poquito para abajo, y acá me voy a cambiar un slide, sobre un vértice, y voy a tratar de alinear, mask, es el loop complete, voy a hacer clic ahí, voy a invertir la máscara, voy a venirme con move, y hago alt, y clic, y voy arrastrando, trato de buscar el otro vértice, que está ahí cerquita, y ahora lo voy a empujar desde ahí, para darle esa punta, que quede como más, puntiagudo, y puedo seguir estirando esto, y buscando la puntita, no que quede más puntiagudo, eso ya lo hacen ustedes, yo lo voy a parar acá, en esta parte, porque si no, ya ven, de todas maneras, se darán cuenta, que el pincel, el cinto, como que se fue ensanchando, a medida que fui haciendo las instrucciones, se fue ensanchando, entonces, a ver, vamos a, polygroup, polyloop, no, polygroup, y polygroup, iceland, voy a hacer clic ahí, y clic acá, y clic acá, entonces, todo eso es lo que yo quiero arreglar, ahora, mask, también pueden hacer mask, sin el poli, y van a ir pintando, lo que quieren enmascarar, invierten la máscara, le dan a move, lo traen más o menos, alt, y clic, lo traen por acá, y buscan el vértice, que está arriba, con el lat presionado, y comienzan a, trabajar por ahí, lo que es, esta cosa, que quedó medio ensanchada, pueden ir a másc, y darle a grow mask, y seguir empujando a poco, y grow mask, y seguir empujando a poco, y grow, y seguir, grow, doble, e ir buscando, esa cosa, de todas maneras, acá, tal vez un slide, meterlo un poquito, hacia adentro, y otro poco, hacia acá, control z, porque después, cuesta sacarlo, y listo, bien, ya tenemos como, esa parte, conformada, ahora, van a, faltan los, los huecos, vamos a darle un insert, single, y van a ir, más o menos acá, fíjense, les voy a mostrar, lo que van a hacer, ahí lo ubican a esto, y, van a darle, sobre un vértice, creo que era, insert, sobre un vértice, y hacen clic, y levantan, ok, eso lo van a hacer, entonces, buscan el quiebre, donde va a estar el punto, por ejemplo, va a estar uno acá, voy a hacer otro ahí, otro clic, nada más, voy a hacer otro clic, por ahí, voy a hacer otro clic, por ahí, voy a insertar por acá, fíjense que acá ya no puedo insertar loops, así que, lo ideal es insertarlos previamente, hasta ahí, después otro ahí, y acá ya vendría bien, estoy viendo si no hay máscara, esto está un poco junto, por acá, pero bueno, podría ir, bien, entonces, ahora voy a hacer un clic ahí, otro ahí, otro, otro, está como muy junto, ¿no? Este punto, no hace falta, pero van, simplemente haciendo clic, con el primer hueco que hicieron, acá ya se juntaron un montón, los huecos, entonces, traten de distribuir, acá los, voy a darle un slide, edge loop complete, voy a ir distribuyendo esto, para que los puntos estén equidistantes, y tal vez me voy a saltar, cada dos lo voy a hacer, acá, la verdad es que acá están bastante más separados, y acá se empiezan a juntar, hoy otra vez, con el split point activado, voy a hacer un clic ahí, y hacer otro clic acá, y me voy a ir saltando, voy a hacer, me salto uno, ahí va otro, ahí me salté, y acá va otro, y otro, y hasta ahí, no sé, hasta donde llevaría huecos esto, ok, siguiente es delete, polygroup Iceland, y vamos a hacer clic ahí, y no, fíjense que eso se le asignó el mismo polygroup amarillo, entonces, hay que pintar con alt esto, y le dan clic ahí, con el delete, pintan, y delete, voy a sacar esto, y delete, pintan, y listo, tenemos los huecos, ok, tenemos la hebilla, que faltaría, una extrusión, y hacer el hueco de la hebilla, esto podría haberse estirado mucho más, y lo voy a dejar así, ustedes lo hacen lo largo que quieran, entonces acá, extrude, extrude, all polygons, y vamos a darle una extrusión a esto, no mucho, hay que ver que no se toque acá abajo, fíjense que acá ya se empezó a tocar, no pasa absolutamente nada, porque con el move topological, podemos zafar eso, pero, yo veo un error acá, que quedó, eso usualmente pasa con un remesh, vamos a ir a este punto, y vamos a darle a stitch, two points, two mid points, entonces hago clic en el primero, hago clic en el segundo, se unieron, ahora sí puedo hacer la extrusión, vamos, extrude, no mucho, ahí nada, nada más, veo que hay un polygroup ahí, que no tiene nada que ver, control shift, no me molesta, este es ahí, voy a invertir, ok, hay un polygroup ahí, que no, nada, control W, y listo, después yo defino nuevos polygroups, extrude, all polygons, ahí, estamos, salgo la transparencia, y para que ustedes vean, cómo va quedando, esto se va conformando, ahora, falta volver a la hebilla, ya voy 25 minutos, bien, vuelvo a la hebilla, está ubicado en la base, lo voy a llevar a su lugar, más o menos, y después, hay que ver algunas cosas, que están pasando por acá, tal vez ensanchar la hebilla, sería una solución, tal vez, modificar la forma del cinto, sería otra solución, esto debería quedar así, como medio torcido, y esto también a su vez, medio torcido, así, pero no lo vamos a hacer todavía, porque falta, algo importante, que es, crear el hueco para la hebilla, esto lo vamos a hacer, esto está en el move, muy bien, subtool, voy a duplicar, el cinto, simplemente la hebilla, para transformarlo, en un polycube, ok, entonces va a parar ahí, en el mismo lugar, cambio, el tamaño de esto, y estoy buscando acá, muy bien, ahí va a estar, el hueco, podría ser así, imaginen que esto va a ser, una sustracción, esto podría ser así, tranquilamente un hueco, podría estar más redondeado, como ustedes quieran, si, yo lo voy a dejar así, pero esto lo voy a meter en una carpeta, le voy a poner, new folder, voy a poner hebilla, voy a empezar a renombrar, porque tengo un requilombo por acá, y esto voy a mover a su lugar, y esto le voy a dar, que se, que reste, y acá en las funciones, sin uso, que está por acá, yo no sé, lo voy a tirar por ahí, funciones sin uso, esto en la interfaz, que están usando los chicos, es la que yo le di, la van a encontrar ahí, porque yo lo saqué, de acá arriba, para ahorrar espacio, le voy a dar a live boolean, voy a desactivar esto, y vamos a ver, cómo quedaría nuestra hebilla, una vez que se aplique, la operación booleana, vemos que esto está súper ancho, entonces podemos bajarlo un poco, y de hecho podemos tal vez subdividir, estoy presionando control D, lo que estoy subdividiendo es el cubo, verán que se subdividió, quedó redondito, para que no quede tan feo, ahí, estoy viendo, y acá ya se jodió, fíjense que acá ya no entra el cinto, entonces debería darle más espacio, esta parte de este cinto no está entrando, estoy viendo cómo queda acá, tal vez, mira, voy a activar un deformer por acá, voy a dar un tupper, nada más, tupper, y dice está compuesto en múltiples niveles de subvención, le voy a dar a del lower, voy a activar el tupper, ahora, tupper, y con esto pueden darle una forma más triangular, y fíjense que yo lo voy cambiando, y cambia en tiempo real, así que, así estaría, esa sería la forma, fíjense la forma que usted tiene que conseguir, su cubito, le voy a dar a aceptar, y ahora, con esto así como está, con la de boolean, esto con su extracción, le voy a dar acá, la ruedita de la carpeta, le voy a dar, boolean folder, a ver, listo, se quita la visibilidad automáticamente, y queda el resultado en booleano, voy a hacer anticlick por ahí, porque el zoom se me fue de mierda, y este cinto tiene algo raro acá, ya le estoy avisando, algo tiene acá como medio extraño, porque es como que se ensancha en esta parte, pero bueno, esto por la extracción, la mala extracción que yo hice, que tiene esa forma, vamos a ver cómo queda en el cuerpo, se me hace que es una hebilla altamente gigante, ¿no? a ver, vamos a ver cómo queda con el resto del personaje, y me, pero bueno, vamos a activar, no sé, ya ni me acuerdo qué personaje, sí, es gigante la hebilla, súper grande, es una cosa re tosca, brazo, vestido, coraza, shoulder, brazo, codo, y esto no sé qué es, si esto no, no, donante, cinto, y falda, que decía falda, ah, falda es todo esto, uno, otra, otra, y otra, y otra, sí, está muy grande esa hebilla, y la verdad que está bastante fea, digamos, la manera en que conecta, ¿no? Está bastante fea, bastante recta, está por acá, le falta gracia, en realidad, una conexión un poco más orgánica, por acá, en este sentido, a ver si se puede arreglar, me voy a ver un move, por acá, ya está, lo voy a centrar, centro, a ver, Dios mío, centrar, rotaciones, rotaciones también, lo voy a ubicar para acá, voy a desactivar, esto, ya debería estar terminando el video, lo tengo que cerrar ya mismo, esa boca está muy grande, tal vez, a ver, si aplastando, aplastando un poco así, ahí podría ir, y tal vez, torciendo un poco esto así, de esta manera, acá había, pero no sé si va a funcionar, porque acá ya la, fíjense que yo al romper la simetría, yo ya no voy a poder modificar, esto de manera simétrica, fíjense si yo le doy a, la simetría en el eje y, todavía sigue siendo simétrica, en el momento que la rote, se va a joder, ¿no? pero bueno, vamos a dejarlo así, está súper derecha, ¿no? no debería estar así, move, y si acá, creo que está en la parte de transform, pero no sé si va a funcionar nunca, la verdad que le di mucho uso, dice, use posable symmetry, bien, symmetry resulta, symmetry found, symmetry rend, symmetric editing, bien, ahí lo active en teoría, la simetría está como extraña, aplicada de una manera extraña, ¿no? voy a activate symmetry, y voy a delete posable symmetry, ahí está bien, y voy a darle use posable symmetry, en qué eje, me activa cualquier eje, ahora estoy viendo, bien, delete posable symmetry, si usted lo rota, al momento que se rota, esto es lo que tiene, bueno, el ZBrush 2023, al rotar, la simetría rota, también, ¿sí? junto con el, con el gizmo, entonces, eso está bastante copado, la verdad, ahí voy a mover esto, y con, move elastic, voy a cambiar, en el tamaño del pincel, voy a estirar para acá, un poquito esta parte, voy a empujar desde acá, back face mask, parece que no está pasando nada, y esto nos es dynamesh, se rompió todo adentro, por lo que estoy viendo, y eso porque haber estado utilizando, el move topological, de esa manera, ¿no? con el back face mask activado, fíjense como se rompió todo, ¿no? ahora pareciera que está limpio, vamos de nuevo, move, voy a quitar la simetría, voy a rotar, voy a activar la simetría, hasta activar local symmetry, y ahora voy a ir a draw, move, elastic, fíjense que el punto está fuera, el de abajo está fuera del lugar, entonces pueden venir al move, y tal vez, subir un poquito esto, y ahí estarían, fíjense que yo, muevo alt, y voy moviendo, para, tener la simetría, donde yo, realmente la quiero, recuerden, esto es del ZBrush 2023, o sea, creo que el 2022, no lo tiene, el 2021 tampoco, de todas maneras, esto se rompió la simetría, y quedó mal, entonces lo ideal, sí, sería como, hacer todo el ajuste, dejar todo derecho, y después posar todo, a último momento, yo lo dejaría ahí, dejaría ahí, y tal vez, ensanchar una parte, de esto, con el move, voy a recentrarlo, voy a sacar esto, voy a recentrarlo, ir levantando, a ver, que puedo hacer, y una vez que se atiene, en el modelo, más o menos, darle con draw, y darle move, move elastic, abrir un poco la boca, acá, por donde pasa, el cinto, voy a darle una escala, y fíjense que ahí ya, no agarra, la verdad es que, este cinto, del fondo, debería estar más levantado, también, esto como, ay, yo me veo obligado, a hacerlo, a mostrarles, move topológica, en este caso, podría ayudar un montón, porque pueden estirar el cinto, agarrando esa tira, sin afectar la otra, ahí lo pueden levantar, este también, pueden agarrar esta tira, a ver, vamos a, esta tira, deja ahí, ahí, sigue estando gigante, esa villa, no es el mejor diseño, la verdad que es, bastante fea, pero bueno chicos, yo lo voy a dejar acá, porque tengo que salir, me tengo que ir, es bastante tosca, es una mierda de villa, la verdad, me molesta mucho, bueno, esta mucho que me haya salido, si, tal vez, no, esta, villa, control, máscara, acá, y, un move, elastic, voy a cambiar el tamaño, voy a empujar, epa, eh, ok, se rebuguea, ok, perdón, es activo, el live boolean, voy a abrir el circulito de esto, y dynamash, bien, ahora vamos a ver si, empujando así, puedo, creo que tiene demasiada resolución, la verdad, y veo como va quedando, de hecho, el cinto también es bastante ancho, si vemos el caso, entonces, como que tiene que contener bastante, esto, move elástica ahí, tal vez, sosteniendo la, esta superficie que está acá, y esto bajando un poco, voy a bajar la intensidad, porque es como que, es muy, epa, altos bulks, Dios, utilizo el dynamash, y, tal vez, trabajar desde acá, un poco, bueno, ahí más o menos, lo achiqueé bastante, si se quiere, esta parte, está saliendo el cinto por ahí, y, faltaría sacarlo, el cuerpo, porque está como mal, esto debería estar ahí, incluso, ahí queda más tosco todavía, debía estar ahí, está el hueco muy grande, está todo como, muy feo, voy a pasarme a este, al, move topological, voy a levantar de acá, voy a tratar de traerlo a este lugar, tal vez, voy a levantar un poco más esto, y levantar un poco más esto, y, viendo como queda, voy a agarrar este, el otro, quiero agarrar este vértice, ahí, ahí está, move topological, tienen que agarrar el vértice, para que lo tome, y acá también, voy a presionar alt, y voy a levantar, bueno, se achicó bastante, igual sigue estando muy tosco, creo que esta punta, no la usaría, control shift y alt, creo que, control shift y alt, ok, control shift, ah, no, de que, soy un pavo, estoy sobre, estoy sobre el cinto, control shift y alt, y creo que lo dejaría así, a esa, de esa manera, trim rect, y lo haría, control shift y lo cortaría ahí, para que quede tan tosco, ok, lo hice demasiado tosco, lo hice demasiado grande, y bueno, voy a hacer un cinto que estén buscando, así que bueno chicos, 41 minutos, bueno, me fui a la mierda, así que, siguiente video vamos a ver un, un cinto común y corriente, de villa, con, con, con aguja, y todo el quilombo, muy parecido a lo que están acá, en los insert mesh, muy parecido a esto, pero como unirlo todo al cuero, y todo, es bastante, bastante barro, ok, pero, se puede, se puede, se puede, así que bueno chicos, nos vemos en el siguiente video, chau chau.